¡Estoy en un momento nacional! ¡Gracias! ¡Tenente! ¡Lárgate! ¡No, no, no! ¡No le digas eso! ¡Gracias por venir! ¡Tan fácil! Oye, esto a frenarlo. Así de fácil, mira. Así de fácil. ¿Sale? ¡Grábame! ¡Grábame! ¡Estoy en un momento nacional! ¡Gracias! ¡Tenente! ¡Lárgate! ¡No, no, no! ¡No le digas eso! ¡Gracias por venir! ¡Tan fácil! Oye, esto a frenarlo. Así de fácil, mira. Así de fácil. ¿Sale? ¡Grábame! 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 ¡Gracias! ¡Lárgate! ¡No, no, no! ¡No le digas eso! ¡Gracias por venir! ¡Tan fácil! Oye, esto a frenarlo. Así de fácil, mira. Así de fácil. ¿Sale? ¡Grábame! ¡Grábame! ¿Sale? ¡Gracias! ¡Gracias por irnos!